¿Qué está pasando con el tema de los jóvenes? ¿Qué hay en incidencia? ¿Los jóvenes o no están más equipos? Ok, la realidad es que sí, se sabe perfectamente que la mayor población en el tema de VIH hoy en día es de los jóvenes. Creo que hay muchos factores. Uno puede ser que algunos jóvenes, o mucha gente ya sabe que también se puede vivir muy bien con VIH tomando un tratamiento. Pero habrá jóvenes que no tienen esa conciencia. Como vivo muy bien con VIH, ¿para qué uso condón? Pero no se pueden pensar lo que hay más atrás de decir, ahí pueden vivir muy bien. También hay otras enfermedades que no hacen conciencia. Creo que a la juventud sí le falta más información, hacerles más conciencia, que se hagan más conscientes de que aunque hoy en día se puede vivir muy bien, lo ideal es que no adquiera una enfermedad para que atarse a un tratamiento de por vida. Cuando lo que se puede hacer es usar un condón y nunca tomar un tratamiento para esto. Entonces, creo que es importante y que la gente, por ejemplo, que ya lleve con VIH o jóvenes que lleven con VIH, sí decirles, hoy en día sí, también siendo indetectable se reduce que la gente pueda infectar a otras personas, pero eso no es suficiente. Nunca borrar la cuestión de la prevención con un condón. La combinación de condón y tratamiento es la ideal para evitar que la gente siga infectándose. Entonces, creo que hace falta más información, sí, definitivamente, más conciencia de parte de los jóvenes, más conciencia incluso de los padres o de toda la sociedad. En decir, ¿qué me toca a mí a lo mejor como adulto? Transmitirle a los jóvenes, sean mis hijos, sean mis sobrinos, sean los hijos de mis amigos. Yo creo que a los que tenemos ya más información sobre eso es importante transmitirla con nuestros propios amigos adultos para que transmitan información a los jóvenes, en que sean conscientes. Y que además, no usan un condón y nada más están pensando, ay, pues con VIH se puede vivir muy bien. Pero cuenta con las demás enfermedades de transmisión sexual, hepatitis B, C, que si se activa una hepatitis, pueden morir. Mujeres que adquieran sífilis, puede llegar un momento que, si se embarazan, nace la vida con sífilis muy grave. Entonces, yo creo que hay que cuidarnos en usar un condón, no nada más por VIH, sino por todas las enfermedades de transmisión sexual, por un embarazo no deseado. Digo, el tema es no VIH, yo creo que el tema es infecciones de transmisión sexual incluyendo VIH y un embarazo no deseado.